Sargento, tengo el civil sospechoso en el punto de mira. Espero órdenes, señor. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. El civil afirma disponer de un arsenal de armas, sargento. Pero no las veo. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. El civil insiste en que dispone de algún tipo de armas, señor. Está fuera de sí. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. Sí, mi sargento.